Música Muy buenas chavales, atención, noticia triste de última hora, tenemos que hablar de Julio Iglesias que está totalmente destrozado tras la pérdida de un amigo del alma el cantante ha roto su silencio para mandarle una carta de despedida a uno de los hombres que más ha admirado a lo largo de su vida tras varios meses sin dar señales, Julio Iglesias ha roto su silencio para lamentar la pérdida de Silvio Santos un popular presentador brasileño con el que mantenía una estrecha relación y por este motivo le ha escrito una carta en sus redes sociales dice, murió un amigo mío del alma, Silvio Santos, al que yo admiraba muchísimo, un gran creador brasileño al que yo adoraba mi querido Silvio descansa en paz comienza a escribir una historia en la que aparece un lazo negro y Julio Iglesias se muestra de lo más apenado y tocado por la pérdida de una persona que como se ve apreciaba mucho dice, te llevas el cariño de millones y millones de personas que sienten profundamente tu pérdida yo especialmente quiero que te digan y te cuenten el ciclo del cariño tan grande que te tengo hasta siempre, Silvio pues hasta aquí este mensaje bonito de Julio Iglesias que de momento no ha dado ningún acto oficial ni ha salido de su casa recordad que se compró una isla para estar aún más aislado de la prensa para que no saquen ni una sola imagen de él comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse y hagamos este vídeo un homenaje para Silvio nos vemos si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeo diarios tienes cadena o jojo blog para más información de la forma más amena nos vemos ¡Gracias!